La verdad que estamos muy emocionados, hoy vamos a transmitir un poquito de nuestra experiencia de lo que nosotros hemos, como nosotros hemos podido construir, construir nuestra mente Mucha gente quiere saber como tú, cual es la técnica, cual es el secreto, cual es la cosa que ustedes hacen Y realmente uno de los primeros conceptos que vamos a ver esta tarde acá es como tú te puedes construir Tú mismo, tu propio ser, como puedes crecer como ser humano, como puedes construir ese sueño interno Esa auto imagen dentro de ti, ese yo y obviamente que luego usted va a poder construir y va a ser más eficaz Va a poder ser más eficaz a la hora de aplicar la técnica, estamos de acuerdo Entonces yo te voy a dejar con mi esposa, con Genori, es una profesional dentro de la industria, una persona que es una soñadora Vivimos el sueño, vivimos el sueño y bueno te dejo con ella y al rato nos vemos, buen día y bendiciones Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Wow, de verdad que nosotros increíblemente con mucha energía, mucha pasión Porque de verdad, eso es lo que ustedes nos transmiten y por eso nos encanta compartir con todos los empresarios de AMO Y porque tienen esa pasión, esa energía y eso es lo que realmente hace que se empiece a construir este negocio Todo inicia con un sueño, con un deseo, con un anhelo de cambiar Pero a veces no lo tenemos tan claro y por eso no avanzamos como debíamos avanzar Y por eso yo empiezo hablando con lo más importante cuando uno inicia este negocio Y es, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que te mueve a incomodarse, a hacer algo diferente? Que a veces creemos en una ilusión nada más Y realmente eso tiene que estar bien claro, bien definido ¿Por qué tú vas a hacer este negocio? ¿Por qué tú te vas a incomodar? ¿Por qué hay que incomodarse? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es eso que cuando lo recuerdas te hace llorar? Ese era mi caso, dime tú cuál es el tuyo, escríbelo Porque tiene que estar bien definido en tu mente, en tu corazón Y pegado por todas partes para que cada vez que tengas una situación Llegues a tu casa y lo veas ahí Y vuelvas a cargarte de energía, de esa pasión que no importa lo que haya pasado a tu alrededor Pero tú sigues y te levantas Tienes que vivirlo intensamente en tu mente Como si ya lo estuvieras logrando ¿Qué es lo que te mueve a ti? En el caso de mi esposo y mío En el de él, sus padres, mis hijos Queríamos darle una calidad de vida diferente a mis hijos Queríamos que ellos tuvieran una casa diferente al apartamento que teníamos Esa era mi locura, esa era mi pasión Y por eso yo empecé a aprender a hacer lo que se tenía que hacer en este negocio Y que yo creía que no podía hacerlo Yo nunca me visualicé en una tarima Porque me daba miedo el solo hecho de pensar Que en algún momento yo podía estar en una tarima hablando con un micrófono A mucha gente Yo miraba desde allá atrás sentada a las diamantes Y yo decía, yo no me veía capaz de hacer eso Pero poco a poco, sacando ese sueño, ese deseo Y sabiendo que este era el negocio Que iba a ser realidad todos esos sueños Que yo creía que nunca los íbamos a poder lograr Porque teníamos más de 16 años De ser empleados y autoempleados Y la vida de nosotros era al día Sin poder hacer nada más que lo mínimo para sobrevivir Pero llega el momento en que te das tu cuenta Que este es el vehículo económico Que puede hacer realidad todos tus sueños Y empiezas a creer Y a tomar confianza Seminario tras seminario CD tras CD Convención tras convención Y tu autoestima va subiendo Y ya te crees Que puedes ser capaz De ir alcanzando Aunque sea metas a corto plazo Porque de meta en meta De sueño en sueño Se van logrando Los sueños más grandes De acuerdo a como va subiendo tu autoestima ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que tú quieres lograr Que no has logrado ahorita? Nosotros estábamos llenos de deudas Porque en un momento Creímos Que el tener un negocio tradicional Eso era Lo que nos iba a sacar de la miseria Y empezamos a ver negocios tradicionales Pero no teníamos el dinero Y nos fuimos al banco Y pedimos el dinero Que no teníamos Para poner un negocio Y fue más bien Un endeudamiento peor todavía Y no funcionó Porque nuestra mente No estaba preparada Para tener éxito en la vida Llegamos a este negocio Y no fue de la noche a la mañana Fue un proceso En donde nos dimos cuenta Que la vida de nosotros Podía ser diferente Y empezamos a Trabajar en el activo Más importante Que eres tú Tu mente Porque es el que va a hacer Que este negocio funcione No sé qué es lo que te mueve a ti Si es una casa Si es eliminar tus deudas Que te sobre el dinero Que no tengas que levantarte Todos los días Pensando en el dinero O peor aún Que tengas Que amanecer Todos los días Pensando Y si me votan De este empleo ¿Qué va a ser de mi vida? Porque hoy puedes tener Una calidad de vida espectacular Pero si Esa calidad de vida Depende de tu empleo Imagínate ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tu familia? Si hoy Dios te llama a cuentas Porque hoy les puede dar Calidad de vida a tus hijos Pero si pasas a mayor vida Tendrán ellos La calidad de vida Que tenían en este momento Eso era lo que me daba miedo a mí Saber Que dos hijos iban creciendo Y que dependían De nosotros Económicamente Para sobrevivir Hoy gracias a Dios Y a este negocio Dios nos puede llamar a cuentas Pero hay una estructura Hay un negocio Que ya Ellos no tienen que preocuparse Por el dinero Porque ahí está Pero eso es el negocio Que ustedes tienen en sus manos Y que deben de aprovechar No perder el tiempo Nosotros perdimos mucho tiempo En peleas Entre nosotros A ver A ver quién era el más fuerte Trabaja en equipo Si hoy estás haciendo el negocio Con tu pareja Trabaja en equipo Con tu pareja Es lo principal Porque no puedes ir a trabajar En equipo Con otra gente Si todavía no has aprendido A trabajar en equipo Con tu pareja Siéntate Es un negocio Los problemas personales Y de pareja Tienen que quedarse a un lado A veces porque No sabemos comunicarnos Con nuestra pareja No nos sabemos Respetar el uno al otro Siéntase Como una empresa Vas a decir Yo tengo estas cualidades Tú tienes estas cualidades Y vamos a trabajar en equipo Planificar Porque a veces salimos a la calle A lo que Dios quiera Sin planificar nuestro éxito Vive Disfruta con tu pareja El negocio Y si hoy no está Tu pareja No importa Demuéstrale De que tú estás hecho Y que de verdad Estás haciendo el negocio Por él O por ella Por tu familia Por tus hijos Que poco a poco Donde vea tu cambio Él se va a unir a ti Pero hay que tener Paciencia Amor Para que esa persona Que hoy no tienes a tu lado Poco a poco Vaya creyendo Que de verdad Tú lo vas a hacer Trabaja Incansablemente Con tu pareja Comunicación Para que cuando Vayan a trabajar En equipo Con tu gente Y eso sea fácil Entender que Cada quien Tiene una personalidad Nibardo Tiene una personalidad Y él es así Y yo también Cuando entendemos Eso Nos vamos a respetar Uno al otro Porque yo no puedo Brincar Y ser como él Me explico Pero yo tengo que entender Esa personalidad Tanto de mi pareja Como de mis downline Porque a veces Uno quiere que el downline Corra A la misma velocidad Que uno Hay que darle Su espacio Si tú supieras Que tienes todo Que no vas a fallar En el negocio Que te animarías A soñar Visualízate Mi esposo Mi esposo me enseñó Algo siempre Y decía El sueño Hay que vivirlo Hay que vivirlo Día con día Y la locura Más grande Para mí Era tener una casa Porque cada vez Que llegábamos Al apartamento Era una incomodidad Mis niños No podían tener Una bicicleta Porque no había campo Entonces Llegaba Mi esposo Y me decía Todos los fines de semana Vamos a vivir ese sueño Y nos íbamos Para los residenciales A ver Todas las casas Y soñábamos Y llorábamos Y empezábamos a vivir Que nosotros No merecíamos Tener una casa de esas Un patio como eso Pero hay que vivirlo No solo tenerlo Pegado en la refri Es importante O pegado en el baño Pero hay que ir a soñar No sé cuál es tu sueño Pero te invito A que lo vivas Que montes al carro A tus hijos Y los hagas soñar contigo Porque ellos son Increíbles soñadores Vive ese sueño Porque de verdad Con este negocio Se hace realidad Lo que Nimarto y yo Hemos vivido Desde que Llegamos A Diamante Ha sido Experimentar Todo Todo nuevo Viajar a diferentes países Comprarnos el carro Poder ayudar De verdad Como se debe Ayudar a los padres No con lo que me sobre Sino con lo que ellos Se merecen Eso es hermoso Ver a nuestros hijos Correr Por el patio De la casa Sin límites De pensamiento Y decir Valió la pena El esfuerzo Que cuando nos Caíamos Volvíamos a recordar Ese sueño Y nos parábamos Otra vez Para luchar Porque cada vez Que yo No podía Hablarle a una persona Porque me daba miedo Para decirle Tengo una oportunidad De negocio Inmediatamente Venía a mi mente Esa cara De mis dos hijos Y yo decía Que no se diga Que aquí hay una madre Cobarde Que por miedo No hizo lo que tenía Que hacer Y me daba la fuerza Y le decía Hasta que me vencí Yo misma Vencí mi miedo Mi temor De que me dijeran Que no De que se rieran Lo que fuera Porque muchos De nosotros Venimos con una Programación Que no nos deja Avanzar Pero yo sabía Que tenía que Luchar conmigo misma No con el negocio Era yo Eliminando Mis miedos Mis temores Mi baja autoestima Y ahí era Donde yo sabía Que tenía que Trabajar fuerte Para poder lograr Todo lo que Promete este negocio Y darle a mi familia La calidad de vida Que ellos se merecen Sabía que tenía Que trabajar en mí Y de verdad Tiene un programa Este negocio Maravilloso Que hace un ser humano Diferente al que entró Diferentísimo Al que entró Que te da Paso a paso Mientras corre la carrera Hacia tu meta La fe La esperanza Libros Los audios Que al principio A mí no me gustaba Pero sabía Que era lo único Lo único Que me iba a hacer Cambiar De donde estaba A donde yo Quería llegar Porque uno No tenía No tiene los resultados Porque no tiene La mentalidad Y la única manera De que tú llegues Es que cambie Tu manera De pensar De ver la vida Y decir Y decir Mi vida puede ser Diferente No depende de nada Allá afuera Solamente de mí Del deseo De salir adelante Así es Así es que Si todavía no lo tienes No había resultado No había resultado Porque no teníamos Una programación Un enfoque Hacia dónde Queríamos dirigirnos Es como si tú agarras Y vas a derrumbar Una pared Y empiezas a darle Por todo lado Por todo lado Muy difícil Pero si tú vas a derrumbar Esa pared Y agarras A darle mazo En un solo punto Un solo punto Es más fácil Es igual que este negocio Si no tienes La planificación Hacia dónde tú vas Cualquier cosa Te va a distraer Del camino Hay muchos distractores ¿Qué es lo que Te está deteniendo? ¿Qué es lo que Te está deteniendo Para lograr Lo que tú Quieres lograr En este negocio? Porque si esta mañana Tú estás aquí No es por hobby No creo que te levantaras Temprano Para venir a ver Qué pasó No, yo sé que estás aquí Porque quieres lograr Algo diferente en tu vida Pero empieza a planificar Qué es lo que quiere Cómo lo quiere Cuándo lo quieres Y qué es lo que Te está deteniendo En este momento Para que no lo logres Si tú Te sientas A definir Qué te está deteniendo Trabaja Intensamente en eso Trabaja Intensamente en eso Es lo que yo hice Sabía que había Un montón de factores Que me estaban deteniendo Pero empecé a trabajar ahí A trabajar ahí Para que los resultados Se fueran dando Y por favor Acción No hay otra Acción consistente Todos los días Todos los días No como un semáforo Hoy sí, mañana no Hoy sí, mañana no No funciona No llegas Si no es todos los días Cuando nosotros decidimos Hacer lo que se tenía que hacer Fue acción consistente Día tras día De lunes a lunes No había feriados No había domingos No había nada Ni enfermedad Porque igualito Teníamos que salir A construir Porque teníamos que dar El ejemplo Que cuando se quiere No importa lo que tú Estés viviendo Si tienes o no tienes dinero Tú resuelves Porque eso fue Lo que hicimos nosotros Planes todos los días Seguimiento Salir a comercializar A mí me daba vergüenza Me daba pena Pero hoy me encanta Porque tenemos que hacer Un negocio rentable Ganando dinero ya Y eso es lo que hay que enseñarle A la gente de afuera A que gane dinero ya ¿Por qué la gente se nos iba antes? Porque no ganaba dinero Y si tú no ganas dinero Y solo sacas Porque viene una convención Viene un seminario Y no tienes el dinero Haz del negocio rentable Estamos en un negocio minorista Y un negocio mayorista Empezamos Cuando iniciamos Con el negocio minorista Sáquele provecho A esa gama de productos Que nosotros tenemos Enseñémosle a la gente A ganar dinero ya En la comercialización Es fabuloso Que la gente Le sobre el dinero En la comercialización Y diga La próxima convención Ya la pagué Porque aquí tengo el dinero Pero eso va a depender Del ejemplo que tú le des A tu gente Así es que ahora Yo los voy a dejar Con la parte más hermosa Soñadora Es un hombre En que En mi casa Cuando nosotros llegamos Vibran mis hijos Porque yo he conocido Familias Que a los hijos Les dan todo Lo que tienen De todo Pero cuando llegan Los papás Cada uno agarra Para su cuarto Porque no hay una conexión Lo más hermoso Es saber que llegamos A la casa Y los hijos Son los más felices Porque llegan Unos padres Y unas madres Que saben Ellos Que luchan Día con día Porque ellos Tienen una calidad De vida diferente Ese compartir Con ellos Y darles amor Decirles lo valioso Que son Lo maravillosos Eso es hermoso Y eso es lo que ha aprendido Este hombre Esa pasión Esa entrega Y realmente Apunten Porque hoy Él trae una información Espectacular Les deseamos Bendiciones de todo corazón Y ha sido maravilloso Compartir Estos días con ustedes Y sabemos Que nos vamos a estar viendo En Cancún En Dubái Pero planifica Hacia donde tú quieres ir Que nos vamos a estar viendo En las playas Y en todos los países del mundo Buenas tardes Buenos días Bueno Muchos de nosotros Gracias Muchos de nosotros Cuando iniciamos el negocio Y nos están dando El plan de negocio Nos hablan De que a través De este vehículo económico Nosotros vamos a alcanzar Un resultado Un resultado Bien interesante Vamos a vivir En la casa Que queramos Algunos de nosotros Nos dicen Que vamos a pagar Las deudas Algunos de nosotros Nos dicen Que vamos a viajar El mundo entero A otros Le dicen Que vaya Que va a crecer Como persona Y su confianza Como ser humano Va a aumentar Todo eso Ha pasado En nuestras vidas Sin embargo Hubo un momento En nuestra vida Que nosotros Tuvimos que identificar El punto A Donde nosotros Estamos viviendo Y ese punto A Normalmente Ese punto A Donde tú vives En este momento Tienes que Identificarlo Y identificarlo Porque muchos De nosotros Lo peor Que nos pasa Es que inclusive Nos mal Acostumbramos A él Si me explico Por ejemplo Yo conozco Personas Que tienen Una deuda Y tienen Otra deuda Y tienen Otra deuda Y de repente Van endeudándose Día a día Día a día Día a día Pero su mente Para ello Eso es como normal Hay otras personas Que viven En una casa Que uno 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 llega Y de repente Ve la casa Y uno dice Y ellos te dicen A ti Es que ya yo Tengo mi casa Otra gente Empieza a ver Y de repente Le pasa Muchas veces Lo que a mí Me pasaba Y esto te lo digo Porque todo esto Yo lo he vivido Yo sé lo que es Tener Obviamente Ayer yo les comentaba A ustedes Que yo Cuando iniciamos El negocio No teníamos auto Y nosotros De repente Íbamos en el bus Íbamos ahí En el bus Parada A veces Estaban todos Los asientos llenos Y uno iba ahí Como y el bus Y tú te vas Acostumbrando a eso Yo recuerdo Muchas veces Agarrar mi carro Que mi carro Era un Bueno era un carro Que tenía tres colores Era un beige Un medio beige Y oxidado Y yo agarraba Ese carro Y yo me montaba En él Y yo lo aceleraba Y tú preguntaba ¿Por qué lo aceleraba? Bueno yo lo aceleraba Porque si había un zancudo O un bicho ahí Con el humo Que tiraba ese carro Lo mataba ese bicho Pero ahí iba yo Acostumbrado a eso Y una de las cosas Que de repente Yo agarraba el carro Y yo recuerdo Todos los días En la mañana Yo recuerdo Primero Orar Para que el carro Arrancara Y luego orar En la tarde Para que el carro No me dejara botado Yo decía Que era el carro Más espiritual Me volvía espiritual El carro este Y yo recuerdo Llegar al cajero Poner la tarjeta Y ver el saldo De la tarjeta Y yo decía No hombre Hasta ganas me dan De dejar esta tarjeta Abandonada Yo recuerdo Invitar un 14 de febrero A mi esposa Y llevarla A un A un restaurante Yo recuerdo Que en el trabajo Yo pedí Un dinero prestado Y creo que me Prestaron como 20 dólares Y le di a mi esposa Vámonos a cenar Un 14 de febrero Y yo recuerdo Ese 14 de febrero Nosotros ir Y de repente Ella ve la carta Pide Y casi se lleva Todo el presupuesto Y entonces Ella me pregunta A mi Mi amor Tú no vas a pedir Y yo le digo No mi amor Yo de verdad De verdad Como hambre Yo no tengo Y cuando llegan Y cuando traen El plato Ella era la primera Yo era el primero Que estaba comiendo Y me dice No era que tienes Hambre Y yo no es que se ve Tan rico que yo Pero pide el otro No, 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 no Sigue comiendo tú Yo agarraba el menú Y normalmente Miraba De derecha a izquierda Primero veía el precio Veía el precio Y cuando de repente Veíamos Digamos 30 dólares Y de repente Decía tal menú Por ejemplo Langosta con puré de papa O algo así 30, 40 dólares Y yo decía No, eso en las noches No se come Y veía de repente Otro menú 35, 35 No se come Pero al final Yo veía el menú Y veía dos dólares Ahí Y eso era lo que pedía Y que era Tostones Con frijoles molidos Eso era lo que yo me comía Pero yo te digo Todas estas cosas Porque esa fue mi realidad El problema es que Todos los días Yo trabajaba por dinero Yo trabajaba por dinero Yo trabajaba, ganaba Trabajaba, ganaba Trabajaba, ganaba Trabajaba, ganaba Trabajaba, ganaba Trabajaba, ganaba Pero el día que no trabajaba No ganaba Y llega un libro A nuestra vida Que ese libro Una de las cosas Que nos enseñó Era Que los pobres Trabajan por dinero Todos los demás Los ricos Crean redes Y que Que beneficio Tú tienes Cuando creas una red Cuando creas un activo Va a llegar el momento Que tú trabajes O no trabajes Vendas o no vendas Trabajas o no trabajes Tú sigues ganando dinero Y estos conceptos Empezó a cambiar Un poco mi mente Empezaron estos conceptos De repente A como ver Otra realidad diferente Venía a los eventos Como el de esta mañana Y yo veía Oye pero Se puede comer mejor Se puede viajar Se puede tener mejores autos Se puede tener Una vida diferente Y una de las cosas Que yo te digo Y te lo digo Del corazón Usted que está aquí Usted que está aquí Sentado Tú ya sé Que has identificado Que no te gusta Que no te gusta Identifica eso Que es lo que no te gusta Que es lo que estás cansado Que es lo que te pincha Que ya De repente El jefe Una noche de esta Estuvimos Estuvimos Con un grupo Y vaya Una de las muchachas Lloraba 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 Hablando De las injusticias Y como El jefe La trataba Entonces Yo me dijo Que tengo que hacer Pues entonces Yo le recomendé A esta persona Llega mañana Tómale una foto A esa persona Pégala en tu refrigerador En tu cuarto En tu baño Y cuando tú tienes Como esa pereza De ir a dar el plan Cuando tú tengas Las ganas De rajarte De este negocio Cuando tú tengas Esa Esa Como Apatía Esa duda Mírale la cara A tu jefe Y di Condenaos Señor Yo mejor voy a luchar Por mi sueño Porque muchos de nosotros El problema de nosotros Es que no Mal acostumbramos A ese estilo De vida Que es lo que queremos Hoy Que es lo que queremos Que puedas identificar Puedas irte Identificando Con lo que tú Quieres lograr Puedas irte Identificando Ok Mira lo que dice acá Mira tú Mira este árbol Que era lo que pasaba Yo era como ese árbol Mi economía Estaba a punto De derrumbarse Mi matrimonio A punto de derrumbarse Pero cuando tú Empiezas a ver Y empiezas a ver Que hay un mundo Diferente Te empiezas a preguntar Si no te gusta Donde estás Muévete No eres un árbol No eres El otro día Leía Que la naturaleza Del ser humano Es lograr éxito La naturaleza Del ser humano Es vivir Vivir tu sueño Vivir donde tú Quieres Vivir La vaca No Lo único que sueña La vaca Es comer y dormir Mi padre Cría Cría Chanchos Chanchitos Puercos Como le llamen Lechón Eso pues Y tú puedes ver Los chanchitos Ahí Nacen Crecen Se reproducen Y Mueren Y yo veo Los chanchitos Ahí yo Que lindo Nacen Crecen Se reproducen Y mueren El ser humano No El ser humano Lo que te marca La diferencia Es que tú puedes soñar Tú puedes soñar Puedes soñar Con el estilo de vida Que tú quieres Y eso es importante Así que Una de las cosas Yo te voy a poner Una lámina Esa lámina Porque muchos de nosotros Jugamos con el tiempo Jugamos con el tiempo Creemos Ah bueno Hoy no di planes No importa Pero mañana lo hago Ay no voy a esta convención Voy en la otra ¿Le han dicho eso? Hay gente que dice eso Pero sabes una cosa Mira lo que pasa Mira lo que pasa aquí Tú naces Y aquí estás tú ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas Pero hubo un momento Que ahí estaba tu madre Y tú lanzaste Y te fuiste por el mundo Y ahí vas tú Y de repente De la noche De la mañana Tú ya tienes Tres años Tienes siete años La vida se te pasa Y pasa volando De repente Tienes catorce años Y empieza de repente Y de repente Cuando menos espera Ya tienes dieciocho años Y empiezas a mirarte Y de repente Ya tienes veinti algo Y la vida pasa De la noche a la mañana Y hay que marcar diferencia Y actuar hoy Hoy Cuando de repente Ya tienes cincuenta Sesenta años Y el día Lo menos esperado ¿Qué es lo que pasa? ¡Butum! ¿Si me explico? ¿Qué es lo que te digo con eso? La vida solo es una Y hay que actuar ¿Cuándo? ¡Hoy! ¡Ya! ¡Inmediatamente! Así que familia ¿Qué es lo que hacemos nosotros La mayoría de las veces? Trabajamos Ganamos Gastamos Trabajamos Ganamos Gastamos Nos endeudamos Trabajamos Gastamos Ganamos Nos endeudamos ¿Qué es lo que marca la diferencia En estos eventos? Familia Que hay una vida allá afuera Llena de prosperidad Hay una vida allá afuera Llena de cosas hermosas Apodérate de ellas Sal por ahí Conquístalas Eso es lo que vamos a hacer Así que ¿Cómo vamos a cambiar de nivel? Estamos en abril ¿Verdad? Ok Este mes Hay que ponernos la meta Vamos a cambiar de nivel Vamos a marcar diferencia Una de las cosas Que nosotros hemos aprendido Es que las metas Hay que cuantificarlas Lo que tú no cuantificas No crece ¿Estamos de acuerdo? Hay que cuantificarla Mi pregunta Para los que ya llevan Tiempo en el negocio ¿Cuántas personas Traiste En la última convención? ¿Y cuántas personas Traiste En esta convención? ¿Cuál debería ser La respuesta? Mucho más ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema De nosotros? Que en vez de ir creciendo ¿Qué es lo que vamos haciendo? Vamos para abajo Los números Y si tú quieres crecer En este negocio Una de las cosas Que tienes que hacer Es cuantificar Tres cosas Dentro del negocio Número uno Movimiento de volumen Número dos ¿Cuántas personas Se están capacitando? ¿Cuántas personas Cada día Se están ¿Cuántos líderes Se están creando Dentro de tu organización? Y entonces ¿Cómo vamos a cambiar De nivel? Ya habíamos hablado Del sueño El sueño tiene Para poder Que si hay una realidad O la meta Para poder cumplir Esa meta Primero tú tienes Que cuantificarla ¿Qué es la meta Que estás persiguiendo? Ponerle un plan De acción Y poner el Trabajo ¿Estamos de acuerdo? Tienes que cuantificar Tienes que mirar Los números Tienes que ver Mes a mes Por ejemplo Viene el próximo seminario Y viene el otro seminario Y viene el otro seminario Vienen los OES O Open Como le llamen ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuantificar ¿Cuánta gente Está llevando A esos eventos? Hay que cuantificar Familia Porque si no Simplemente vamos De seminario En seminario Convención Tras convención OE a OE Y no hay un avance Así que vamos A empezar A desarrollarlo Así que cuando Ya empiezas A tener el resultado Y empieza Tu gente Tus vecinos A ver el resultado Yo quiero que tú Le puedas ver la cara A esta gente Quiere Quiere verle la cara Se sorprenden Yo acabo de vivir Un sueño ¿Se lo cuento? Mira tú ¿Se acuerdan Que yo a la edad De 18 años Trabajaba en electrónica Para que no me despidieran Porque yo era bien malo Para que no me despidieran Yo trabajaba De 9 de la mañana 9 de la noche Por 200 dólares Al mes Me trataban Como tú no tienes idea No tan bien Pero posiblemente Que el culpable Era yo Porque no era tan bueno Me imagino Y una de las cosas Que de repente Uno se llena Como de coraje Por dentro Recuerdo Que el dueño Del negocio De la electrónica Entró al negocio De Amway Y en eso Estaba Yo vivía Ya en Costa Rica Y él entró En Panamá Al negocio De Amway Y yo estaba En Costa Rica Y a él Le sacan La lista Y le dicen A quien conoces Que vivas En Costa Rica Él sabía Que yo vivía En Costa Rica Y él le dijo Ahí mismo A su pareja Bueno Yo en Costa Rica Conozco a uno Pero es medio loco Pero ese Ni te doy el nombre Porque ese A diamante Nombre Ese ni al 3 por 9% Puede llegar Nada Resulta ser Que ahora Salió la revista A nosotros Hace unos meses Hace unos meses atrás Donde nosotros Aparecimos Como diamantes Fundadores Uno de sus Empleados Ahora Está en el negocio Y dejó la revista Y cuando él Entra Y me ve La revista Casi le da Un patatú Y yo No Ni bardo Diamante Fundador Nombre Eso es increíble Como ni bardo De donde papito De donde Como Mira Mira tú Yo fui Hace como 15 días A ver mis compañeros De trabajo Yo llego ahí Y saludo Y la secretaria De él De una vez Ni bardo Como está Bueno hasta luego No, 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 no No se vaya Yo tengo Órdenes Exclusivas Que si usted Se acercaba A nuestras instalaciones Nuestro jefe Me pidió Que por favor Le dé chance Que él hace Lo que sea Pero él quiere Reunirse con usted Efectivamente A los 5 minutos 10 minutos Estaba él ahí Y él se me queda Viendo así Y me miraba así Era Era increíble Y él me hace Esta pregunta Saca la revista Y me la pone así ¿Cómo rayos Tú Hiciste esto? ¿Cómo rayos Tú Hiciste eso? Familia Conversamos Y yo le dije Lo siguiente Como usted Bien lo sabe Habilidades Potencial No leía Yo no tenía El hábito De la lectura Un montón De malos hábitos No tenía autoestima No tenía nada Pero yo le dije A él Que yo lo único Que tenía Para poder lograr Esto Era mi sueño Tenía ganas Deseos Y eso fue Lo que me ayudó Luchar por eso En el camino Usted resuelve En el camino Usted aprende En el camino Usted hace lo que sea No se preocupe Donde está Preocúpese Donde usted Quiere estar Donde usted Quiere estar Y su familia Eso es todo Eso es todo Así que Otra cosa Que me ayudó Le dije Le dije a este señor Otra cosa Que me ayudó Y sabes que Él me dijo Que Nunca me dio La regalada Gana De rajarme De este negocio Hubieron muchas razones Pero no me dio La gana De rajarme Este negocio Tenía que luchar Tenía que luchar Tenía que luchar Me caía Me caía Me caía Me caía Pero no me quedaba Ahí Ay Dios mío Pobrecito Yo La gente Me dice Que no Viajé Tres horas Y cuando llegué Allá Ni siquiera La dirección Era la correcta Mucha gente Entra a este negocio Y solo Porque el manganzón De su vecino Le dice Que esto no funciona Ahí dice Ay yo no puedo más Jamás familia Jamás permitas Ni por la Bueno Te damos permiso Para que te rajes Por lo menos Nada más cinco minutos Pero no más Ahí pasan los cinco minutos Se levanta de ahí Se escucha un CD Se lee un libro Y sale a dar el plan 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 Una vez Dando el plan de negocio Estoy yo en un hotel Y llega seguridad Y me dice Usted que hace aquí Y yo Tomándome un café Y usted está hospedado aquí No Pues se me sale del hotel Delante del prospecto Yo nada más dije Dios mío Me rajo de este negocio Tú crees que eso era fácil No Sales de ahí Con todo Y tu prospecto Y mi auspiciador Omar Los tres Casi que salimos De la mano Los tres ¿Sabes qué hicimos? ¿Sabes qué hicimos? Normás Salimos de ahí Seguimos Dando el plan Seguimos dando el plan Seguimos dando el plan 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 Mucha gente me dice Ay es que yo necesito Motivarme Yo necesito Motiveme Te han llamado ¿Verdad? Me dicen Motivame Yo deseo como tener Como una granada Hacer esto ¿Cómo que motívame? Mucha gente ¿Cómo te vas a pedir tú Que te motive Una persona mayor de edad Con sueño Con responsabilidad Con esposa Con hijos Motívame Compadre Mira tu familia ¿Qué más quieres? No te rindas Sigue Sigue luchando Sigue luchando Sigue luchando Eso es todo Así que arma equipo Porque está bien Está bien Tienes que armar equipo Equipo con quién Equipo con tu esposa Porque juntos Somos más fuertes ¿Sabían eso? Muchos de nosotros Escuchamos de Batman Superman El hombre América ¿Quién más? El Chapulín Colorado Escuchamos Todos esos héroes ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos pasa? Creemos que nosotros Somos el titán De la llanura Creemos que somos El titán de la llanura Y ya no escuchamos La línea de auspicio ¿Sí o no? Familia No puede existir Un buen líder Si primero no es Un buen seguidor Hay que escuchar A la línea de auspicio Hay que escucharla Y muchas veces Te dicen la verdad Y a veces duele ¿Sí o no? Pero compadre Si no te la dijeran No vas a crecer Escucha con humildad Arma equipo Equipo con tu esposa ¿Cuántas veces Mi vida Discutimos nosotros? ¿Cuántas veces Dormí yo afuera? No mentiras No, 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 no Eso nunca lo permití yo Pues duerme en el sillón No, 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 no Aquí a la par suya Para eso nos casamos Aquí nadie me saca Nunca se permita Dormir fuera de su habitación Duerma con su esposa Nunca afuera ¿Aplaudan eso? Eso es importante Equipo con tus hijos Yo recuerdo Cuando estábamos Persiguiendo El nivel de Esmeralda Nosotros nos visualizamos Y agarramos Con Alejandro y Dariana Nos trepamos en la cama Como si fuera la tarima Y nos decíamos Ayúdenos a recibir Nuevos Esmeraldas De Costa Rica Y al mundo Nibardo Genori Alejandro Dariana We are the champion My friend Y poníamos ahí en la cama Y gritaba A nuestros hijos Vamos Esmeralda Vamos a Diamante 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 Arma Equipo Arma Equipo Con tus Downline Muchos de nosotros Creemos que somos jefes Familias somos líderes Y creamos un equipo Voluntario Van a haber herramientas Que te van a ayudar A crear equipo Y esa herramienta Es amor Amor por tu gente Amor por tu gente Amor por tu gente Cuando tú corres Yo 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 Compadre Tarde o que temprano La gente se da cuenta Amor por tu gente Humildad Humildad Un día de esto Estoy manejando Y llamo a una gente Del negocio de nosotros Y lo llamo Amo Tener Amigos Me fascina Tener Amigos Cuando tú tienes Esa amistad Fuerte Tú conectas Con la gente Y eso Lo aprendí De mi línea Oficio Cuántas veces Yo Estuve De rodillas Así golpeado Y venía Mi oficiador En el desayunador De mi casa Y me dice Levántate campeón Vamos a luchar Y yo me iba Porque lo amaba Pero si fuera Un jefe ¿Qué pasaba? ¿Qué hubiese pasado? Pues Lucha tú Por tu sueño Yo me quedo aquí Ven la importancia De esto ¿Cuántas vidas Tú puedes salvar Allá afuera Simplemente por Desprender Abrir tu corazón? ¿Cuántas vidas Tú puedes salvar Allá afuera? Hogares Simplemente por romper Ese ego Quitarte tu camisa Y ponerte La camisa Del equipo Yo te voy a poner Un ejemplo Mira este equipo Imagínate Imagínate ahí Vienen Los robadores De sueño Los robadores De sueño Ven al más débil Y lo miran Pero como armó Equipo Con su familia Con la línea De auspicio ¿Qué es lo que pasa? Viene el robador De sueño Y le dan duro Trabajo en equipo Eso es Eso es Eso es familia Trabajo en equipo Así que Estamos en un negocio Estamos en un negocio De subir autoestima Ayer lo hablábamos Hablábamos de Cómo tú te ves Porque lo importante No es cómo te ve El de afuera Lo importante No es cómo te mira Es cómo tú te ves Cuando Tú crees aquí Mírame Tú te imaginas Que ese tipo Te fuera a dar El plan De un negocio Multimillonario Tú nada más Me mirabas Como muchos Lo hicieron Y yo no papito Hágase rico Y cuando usted Se hace rico Yo lo escucho Ya han dicho ¿Verdad? Un día voy a dar El plan de negocio Y voy así Me bajo del bus Casi que te tumba Porque esos andan Y yo voy Uy te voy a contar Otra mejor Me la acabo De acordar Tú te acuerdas Hoy tú tienes Muchas herramientas Para dar el plan Pero a mi inicio Del negocio Yo veía Que la gente Daba el plan Con una pizarra Y yo no tenía Pizarra Y yo recordé Que yo tenía Una pizarra Cuando yo era estudiante Que mínimo Yo creo que esa pizarra Era como la mitad De este banner Aquí Que pizarra hermano Y me la trepo Al hombro A dar el plan Y ahí iba yo A dar el plan La monto En un bus Run Y yo voy Ahí en el bus Y yo escucho Como que la pizarra Donde el bus Daba la vuelta Como que hacía Shhh Shhh Me bajo En a la juela Me trepo La pizarra Y yo digo Al menos sirve De paraguas Por el sol Voy a dar el plan Nadie me abrió Otra vez me devolví En el mismo bus Con la pizarra Llegué a la casa Y como te fue Fuera de serie Espectacular Porque detrás De los no Están los sí Detrás de los no Están los sí No te preocupes Que diga lo que diga No hay problema Por eso Así que Ese era yo Sabes que Lo que más te va a ayudar En este negocio Trabajar en ti Como persona Trabajar en ti Como persona Porque va a haber Una evolución Paso a paso 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 Y llega un momento Que usted se le empieza A creer Llega un momento Que empieza a haber Una transformación Interna Y esa transformación Interna Venciendo tus miedos Venciendo tus limitaciones Mentales Venciendo Lo que tengas Que vencer Y tú vas a crecer Como ser humano Vas a crecer Como ser humano Y vas a empezar A mirarte Con una confianza Que puede ser Que no tengas El dinero En ese momento Si les ha pasado Puede ser Que no tengas El resultado Pero dentro de ti Está esa creencia En ti Dentro de ti Está ese poder Dentro de ti Está esa convicción De que tú Vas a ganar De que tú Vas a hacerte diamante De que tú Vas a triunfar Puede ser Que te caiga No importa Usted se levanta Eso es lo más importante Que tú puedes hacer Por eso es tan importante Leer Escuchar CD Seminario Convenciones Línea de auspicio Nosotros realmente Mucha gente Me dice Es que usted Siempre lo mismo Libro Seminario CD Yo le digo algo Sin eso Este negocio Es autoestima Eso no se puede Construir No pasa De la noche A la mañana Tienes que volverte Un apasionado Un apasionado Inclusive Por cambiar De nivel No podemos No podemos crear Los sueños Convención Tras convención Tras convención El mismo nivel Pásale de ahí Y dite a ti mismo De hoy en adelante Papito De hoy en adelante Voy a salir A construir Lo que tenga Que construir No me importa Que me digan Que no No me importa Lo que pase Yo salgo ahí A construir Lo que tenga Que construir Y lo más importante Es que tú Te construyas A ti A través De los libros A través De todo Lo que tengas Que hacer Lectura 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 CD 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 Algo van a ver En ti A veces Ni siquiera Tienes que hablar El otro día Llego yo En un centro Comercial Voy caminando Y me topo Con una persona Que ha estado Tres veces En mi negocio Siempre se raja Pero al principio Que veía en mí Que veía en mí El loco ese Vean Ese era el que veía en mí Algo veía en mí Que no Que él no No se conectaba Conmigo Pero ese día Algo vio en mí Y me dijo Ni Bardo Hola como estás Dame tu teléfono Tal y tal Yo estoy en mi casa Estoy haciendo mis llamadas Y le dije Hey ganador Como estás Oye mira Y habla Ni Bardo Oh que pasó Ni Bardo Como estás Mira cham Almorcemos juntos Llego Llego Me bajo de mi carro Y cuando me estoy Bajando de mi carro Adivina que hizo Me toca la espalda Y yo dije Hey que pasó Brother ¿Cómo está mi champion? Estamos almorzando Y el tipo me mira así Y me dice Háblame del negocio Yo cham Yo no te quiero hablar Del negocio Yo quiero comer Tengo hambre Y me dice Háblame del negocio Yo no tengo hambre Estoy en el postre Y me dice Pero dime Háblame del negocio Yo no Tengo hambre Y cuando ya yo me monto Vino al menos Muéstrame su carro Yo vamos para acá Estamos tal Viendo aquí Me dice Háblame del negocio Yo no ¿Tú quieres saber del negocio? Yo sí Toma Este es tu boleta Del seminario Este es tu boleta Del seminario ¿Quieres ver el negocio? Anda al seminario El tipo va al seminario El 7 de febrero 7 de febrero El 7 de febrero Escucha un seminario De unos downline De nosotros Que son Emeralda Luz y Luis Chévez Ellos salen de ahí Y él sale Y yo le digo ¿Qué fue lo más que te gustó? Y él me dijo Me dijo así mismo Como te lo digo Mirándome me dijo Cuente conmigo No dijo nada Yo digo A las finales No le gustó mucho El tipo se mete A su carro El tipo Tiene licenciatura Tiene especialidad Tiene de todo Menos dinero ¿Ustedes conocen Allá afuera Unos así? Así está el tipo Tiene estatus Pelatus Pero estatus Y el tipo está así Se monta al carro Y empieza a llorar 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 Y cuando llega a su casa Le tiemblan las piernas Y llega a su casa Así le dice A la esposa Vamos A ser diamante Me llama el lunes A primera hora Y me dice Estoy listo para empezar ¿A qué hora nos vemos? Yo ya Nos sentamos Y me dice ¿Qué tengo que hacer Para hacerme plata Este mes? Este mes Quiero hacerme plata Y yo leí lo primero CD, CD, CD Su libro Su paquete del mes No te puedes perder Un hoy Da los planes Tras planes Tras planes Tras planes Auspicio 16 personas En un solo mes Y terminó el mes Con 10,500 puntos 10,500 puntos Y me llama El último día Y me llama Y me dice Uy Nibardo Este Acabo de De vender 300 puntos Los compro Y yo le dije Cham Llevas 10,500 Estamos bien así Tú tranquilo Si me explico ¿Qué vas a transmitir tú? El problema es Que como de repente Andamos como el rabo Entre las piernas Y vamos a dar el negocio Dios mío Todo el mundo Me ha dicho que no No me funciona Puedes dar el mejor Plan del mundo Pero como decía Consuelo un día De esto Resonancia mórfica Le transmitía Toda tu desgracia Al pobre Empieza a transformar Esa mente Si me explico Ahí está todo Yo te lo digo Desde ahorita Yo me tengo que abrir Unos frontalitos Aquí en México Porque yo quiero Aprovechar lo que tú tienes 120 millones De personas Costa Rica Nada más Tengo 4 millones Compadre Tú tienes Uno de los mejores Mercados de Latinoamérica Lo tienes Todo Unos líderes Increíble Una compañía Increíble Lo tienes Todo ¿Qué necesitamos México? Tú Tú Te necesitamos A ustedes Allá arriba Eso es lo que necesitamos La gente Allá arriba Necesitamos A los de allá A los de por aquí Necesitamos Aquellos 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 Lo necesitamos Aquí Gente con determinación Agallas Coraje Eso es lo que necesitamos Gente que diga Voy a construir Pese a lo que pese No importa Eso es lo que necesitamos Así que familia Así que familia De verdad que Hemos pasado Un fin de semana Espectacular Un fin de semana Increíble Porque es una tierra Bendita Una tierra Donde fluyó Y donde va a empezar A fluir El espíritu De conquista Ese espíritu De conquista Mexicano Es el que empieza A fluir Ese espíritu De conquistadores De sueños Mexicanos Va a empezar A volar Como el águila Esa águila Que marca La identidad De este México Precioso Lindo Que es embajador De muchas cosas Preciosas De este país Yo estaba Ayer En la cúspide De la pirámide Del sol Y yo estaba allí Y yo sentí Ese aire Yo sentía Como si me estuviera Hablando Miguel Hidalgo Y me decía Esta es mi tierra Yo sentía eso Yo estaba En esa cúspide Allá arriba Y sentía Los aires Como si me estuviera Hablando Ignacio Allende Esa gente Que tiene El mismo ADN Y esa sangre Tuya Que está sentado Ahí Y yo estaba En esa pirámide Allá arriba Y yo respiraba Y yo decía Oh Dios Que tierra Más bendita Y sentía Como si me estuviera Hablando Josefina Ortiz De Domínguez Esa es tu tierra Esos son tu gente Esa es tu Tienes ese ADN Y sentía Que me estaba Hablando Benito Juárez Y me decía Dile a esa gente Allá Ahí en ese auditorio Que se levante Y que luche Por esos sueños Dile a esos mexicanos Que ellos tienen En mi sangre Dile a esos mexicanos Que es hora De agarrar Esa bandera Y luchar Por esos sueños Dile a México Dile a México Que si se puede Dile a México Que vale la pena Luchar Sentía En esa pirámide Allá arriba Con esos aires Y al oído Me susurraba Emiliano Zapata Y me decía Emiliano Dile a México Que queremos Más diamantes Y sabes que Ese eres tú Ese es tu corazón Tu alma Tu espíritu Recorriendo tu México Recorriendo tu tierra Ese eres tú Venciendo tus limitaciones Familia Esa tierra bendita De la cual tú Participas Ese eres tú Recorriendo Mírate Recorriendo tu México Ese eres tú Mirando Venciendo Conquistando Ese eres México Ese es México Ese es México Conquistando Conquistando Creando diamante Tras diamante Tras diamante Tras diamante Ese es México México Nunca de rodillas México Nunca perdiendo México Tierra De esa gente Que está dispuesto A caerse No importa Pero se levanta Ese es México ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para triunfar? ¿Qué quieres México? Lo tienes todo Lo tienes todo Vamos México Vamos a conquistar Vamos a ganar Vamos A hacer historia México A recobrar tu valía A recobrar tu orgullo Los quiero Gracias Gracias México